El sistema de metas permite al centro de gobierno dejar comentarios sobre los reportes de avance de las metas intermedias, para comunicar algún requerimiento especial sobre estos a los responsables. Para su gestión, ubíquese en el tablero que enlista las metas intermedias. Al costado derecho verá un símbolo de color azul, asociado a su meta intermedia, comunicándole que tiene un comentario sin atender. Para conocerlo, ingrese. El cuadro comentario aparecerá parpadeando, lo que le indica que debe revisarlo. Ingrese y conozca las indicaciones registradas. Cierre. Modifique el reporte de avance atendiendo la solicitud. Guarde. La meta intermedia se cerrará. En el tablero, el comentario quedará en verde, en señal de que fue modificado el reporte de avance y que fue considerado el comentario del centro de gobierno.